¿Qué es la investigación multidisciplinar en colaboración público-privada? Marsiker es una plataforma de investigación multidisciplinar en colaboración público-privada que lo que pretende es abordar, estudiar el impacto que puedan tener las nuevas tecnologías en la salud, en las nuevas terapias de las enfermedades neurológicas. Pretendemos ver qué impacto puede tener, no solo en mejorar las condiciones musculoesqueléticas, sino también quizá aspectos de tipo psicológico por la motivación tan enorme que tienen los niños, el poder realizar actividades lúdicas que no pueden realizar habitualmente desde una silla de ruedas. Y también queremos abordar nuevas enfermedades, ver hasta dónde podemos llegar con esta tecnología para poder aplicarla al mayor número posible de enfermedades neuromusculares. La colaboración público-privada lo que pretende es atraer a fundaciones, a empresas con responsabilidad social corporativa que quieran invertir en estos programas de investigación o de terapia padrinando a los niños o financiando diferentes proyectos de investigación a cambio de una visibilidad que puede ser muy beneficiosa para estas fundaciones y para estas empresas. De esta manera podemos financiar la investigación, no necesariamente únicamente utilizando las arcas públicas, sino evidentemente con una colaboración que puede ser beneficio tanto de lo público como de lo privado. ¡Gracias!